Estos son los videos más virales de TikTok de Kimberly Loaiza. Ajá, porque ahora la indora mayor también es TikTok. Yo no sabía, me enteré ayer, así que dije, ¿por qué no reaccionaba a sus tic-tac-toes? Para ver qué talento nos ofrecen esta aplicación, esta señorita. Esta tigreita mexicana bella. Vamos a darle play. Bienvenido. ¿Qué pasa? Nada. Piñas. Salchicha. ¡Corpazo! Ay, Dios. Ella no tiene miedo, ¿no? Ella graba TikTok en el supermercado, así nomás. Oh, Corio con la mano. Rápido. Flash. Eso, quiebrate todo. Ay. Oh. Corio. Dala toda bailando. Bella. Oh. ¿Qué será? Ese lado se ve divino. ¡Mierda, la dieta! Ay. Ropa. Oh. Cuerpazo. Guadame. Oh. 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 Bella. Oh. ¿Qué? Oh. Esto se ve rarito, señores. Oh. 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 Esperate un momento, ¿ustedes ven donde esta tiguerita, la Kimberly Loaiz, está metida? ¿En el baño? Hasta la Kimberly Loaiz se mete al baño hacia el tic-tac-toe. ¿Por qué? No sé. ¿Dala toda aún así en el baño? Corio, en el baño. ¡Robot! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué dices ella? ¡Bien! ¡Lentes! ¡Lentes! ¡Ah! ¡El JD! ¡La maldita crema! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo quiero que no está bien, sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? ¡Noooo! ¿Quién sabe que la cosa está buena cuando la Kimberly Loaiza imita a la Kika Nieto? ¡En sus peores momentos! ¡En sus peores momentos! ¡Ohhhh! ¡Ropa! ¡Estilo! ¡Todo! ¡Me la da ella ahí! ¡Oh! ¡Money job! ¡Woo! ¡Qué bello! ¡Con el JD ahora! ¡Eso! ¡Ay! ¡Suave, JD! ¡Flexible! Coca-Cola, cuidado, amiga! ¡What! ¡Cuidado! ¿Pero yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡El Pillow Challenge! ¿Pillow Challenge? ¿Cómo se llama ese challenge? ¡Dala toda ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Te juro que no es cierto, mi amor! ¡Te juro que no es cierto! ¡Solo te tengo a ti! ¡Estoy hablando de mí imbécil! ¡Ay! ¡¿Por qué, Ludovico?! ¡Oh! 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 Todas Ok, el vaso, cuidado amiga No, 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 ella es demasiado, demasiado flexible, la coordinación, todo, todo What? Ah, no, 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 poop, oh Oh, oh, oh Eso Corio con los pies ahora Ok No le manda nada, el teiler No, no Wow Oh, ¿qué es la tigrita? Para toda, con la aquí Swing Ay, qué bebé Qué bebé Qué lindo, dan a toda la pose Estilo Fashionista, ¿no? Es también Salud a todos los que están en cuarentena No han quedado locas Esto es lo que pasa en cuarentena, ¿no? Que uno habla con uno mismo Y la dan toda en el espejo Porque es lo único que tenemos ahora, ¿no? Nuestro propio reflejo ¿No estás conmigo por el amor o por el dinero? ¿Dinerito o no amor? Alexander, no me grites No, no me mangas, Alexander, denme el divorcio La voz es como de colombiana, ¿no? No es de ella, pero Oh Cuidado No, ella es muy flexible ¿Cómo se llama ese baile? ¿Mexicanos bellos, dígame cómo se llama ese baile? Ok, no sé A ver, pero yo no te oigo tosiendo A ver Oh, no, si está bien, hermana A ver, me destina A ver, me destina Por favor, a mi muero Estilo Yo no fui Ni lo conozco No No Sí Muy bien Perrito Nunca ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Increíble Espérate, antes de seguir Déjame ver cuántos seguidores que tiene la Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza, a ver 10.1 millones de seguidores en Tic Tac Toe Ok, Kimberly Loaiza Ok, tú eres muy viral también en Tic Tac Toe Oh, vamos a ver cómo se transforma Bellos Se terminó haciendo mano con ellos estamos haciendo este challenge transformándose en bellos básicamente Pero vamos a ver finalmente los saluditos let's go Isadora Ramiro Mayra Jessica Michelle y Maffer Muchos gracias a ustedes por estar aquí presentes y por apoyar mi canal Y ahora sí mi gente ya está aquí este video se ha gustado muchísimo recuerden que si les ha gustado un like me gusta mi canal es gratis resuelta conmigo no olvides de ver este video me da la descripción un beso y un abrazo en la próxima chao besos much more